¡Sí, Bob! ¡No importa! ¡Enseña lo que tienes! Bueno... Al principio tenía miedo. Estaba petrificado. Sentía que no podía seguir viviendo. Si no, seguía volando. Y pasé, ¡ay! Noches eternas pensando en quién me había hecho daño. Y me fortalecí. Y aprendí... a resistir. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate ya! ¡Puedes marcharte! ¡Soy el amo del lugar! ¿Creíste que tú a Dios me iba a destruir? ¿Que me aplastarías? ¡No! ¿Que me echaría a morir? ¡Papillo, no! Pues sobreviví. Y mientras haya odio en mí, podré sobrevivir. Tengo vida que vivir. Tengo amor que compartir. ¡Y sobreviví! ¡Sobrevivió! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! Yo sobrevivo y tengo el ojo feliz. No me dren otra vez, me nutro y me cuido. Sobrevives, tal vez yo soy más sobrevivido. Tarde o temprano serás escupido. ¡Y BOOM! ¡No hay que actuar más genial! ¡Mueve, sorprende, ofende y prende a la gente igual! ¡Mira lo que hago y sin procesar! ¡A ver! ¡Para que vean! Si me quieres abatir, volveré más fuerte. Me quieres detener, seguiré presente. Si me ganas al ping-pong, soy mejor ping-pong-te. Traigan mi trono, mi reino está aquí. Yo sé muy bien. Sobrevivir. Sobrevivir. Gracias, yo soy Bob el pájaro.